...masiva con esta mujer, con este niño de tres años que se quedó sin madre. Son cosas que creo que como sociedad tenemos un gran compromiso. Y el compromiso es despertar dentro de nosotros la solidaridad que llevamos, que tenemos, que necesitamos. Porque nadie queda exento a decir, yo no puedo pasar por esto. Al final de cuentas sabemos que la vida es un tránsito. Pasa, se va, pero ¿qué dejamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué construimos? No, ¿qué destruimos? Ahorita, ¿quién puede pensar en el futuro si la gente se está muriendo y vive al día y no sabe si para pasar o mañana va a despertar? O sea, aquí hay una invitación para que como sociedad seamos más fuertes cada día, más porque lo somos, porque tenemos esa capacidad. Tenemos esa capacidad. Y ahí estoy. ¿Qué me deja el hacer todo esto? Me deja una satisfacción de ser un hombre útil. Y lo soy.